Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esa zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la etapa y en Sancheta Que se atinque a un galo y muestre a Santa Irona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados